Para que cuando vengan las grandes lluvias, los embalses tengan mayor capacidad de almacenamiento. Nos explica Comisión Federal de Electricidad, cada presa tiene un nivel que le llaman la curva guía. Yo me pregunto, ¿por qué la curva guía de las presas es muy elevada? Si las presas del Alto Grijalva no sirven como riego, ¿por qué las tienen elevadas? Si los estiajes, las curvas guías están más bajas de cada una de las presas y eso no es una ocurrencia personal. Es el análisis que han hecho los tabasqueños, que saben de hidráulica también y que son muchos. Ellos consideran que si bajamos las curvas guías durante todo el año, a la hora que vienen en estos momentos, esos grandes embates de agua, las presas pueden retenerla y no obligarnos a que cedamos a abrirlas. Porque si formamos parte de la Comisión, pero ¿qué hacemos si estamos contra la pared diciéndonos que si no accedemos a que se abran las presas y se defogue más agua, puede ocurrir una tragedia allá arriba, porque las presas no pueden llenar más de su embalse. Si la curva guía está más baja, nosotros no tendríamos la presión. Y yo insisto, no son presas de riego. No son presas de riego. Así que, ante la generación de energía, lo más importante es salvar a todo un pueblo de 2.100.000 habitantes, más que producir 52% más de energía, como se anunció este año. Como lo digo, lo anterior, para garantizar la seguridad y el patrimonio de los tabasqueños, debido a que las precipitaciones son tan altas que los niveles de estos parámetros han quedado totalmente rebasados. Repito, hace dos días, esta fue una de las peticiones que le hicimos al presidente de México en su gira por Tabasco para realizar una evaluación de la situación de los daños. Yo sí quiero hacer énfasis en este tema, que se reúnan las comisiones, que se reúnan los técnicos y que se evalúe desde este momento para que nosotros, yo sé que ahorita estamos atrapados, ya no se puede tomar esa decisión para este año, pero sí podría tomarse esa decisión para el año siguiente. Se nos dice también que debido a los embalses y lo que se espera que llueva, seguramente en diciembre se tendrá que seguir, seguirá expulsando más de mil metros cúbicos, mucho más de mil metros cúbicos, y que esto lo tendrán que mantener hasta marzo. Entonces, con esa política prácticamente nos empiezan a atrapar para el año que entra. Yo pido que se revise y que se exponga, que se exponga ante las tribunas que se tenga que exponer, porque es la seguridad de todo un pueblo que merece, que merece, se le dé una explicación real de lo que ocurre en el Alto Grigalba. En ese encuentro, amigos, también le solicitamos al señor presidente la reingeniería total del territorio tabasqueño, más allá del plan hídrico, porque sabemos que esta situación de riesgo se seguirá presentando. El plan hídrico integral se diseñó en base a la situación del 2007, sin embargo, hoy la naturaleza nos indica que debemos estar preparados para algo más grande. Venía yo también a solicitarles que me ayudaran a la declaratoria de zona de desastre. Ayer llegó en la noche el documento donde se le da la declaratoria de desastre a los 12 municipios del Estado de Tabasco. La autorización de recursos emergentes para poder afrontar la situación que estamos viviendo, una política de inversión con incentivos para poder reactivar las cadenas productivas, hoy nuevamente totalmente devastadas. Y les pedimos que se exima al gobierno del Estado, a los gobiernos municipales, y hablo por los otros estados de la República Mexicana en esta misma situación, que se establezcan y que se estudie cómo acceder a los fondos del Fonden, porque no tenemos con qué pagar los paripasos. Todas estas peticiones que también ponemos a su consideración en el marco de sus facultades legales. Finalmente solicitamos su apoyo para que el presupuesto de Egresos Federal 2011 se incluya en nuestra cartera de proyectos específicos en materia de protección civil, cambio climático y medio ambiente, la cual les entregaremos en breves momentos. Señoras y señores, hoy más que nunca Tabasco necesita de México. Es el momento de saldar la deuda histórica que el país tiene con nuestro pueblo. No se trata de privilegios, sino del trato justo que merece una entidad que aporta mucho al desarrollo nacional, que sin embargo mantiene enormes asimetrías económicas y sociales con el resto del país. Y que por si fuera poco, por cuarto año consecutivo, es desbastada por las inundaciones. Es cierto que desde siempre en Tabasco ha habido inundaciones, pero nunca de la magnitud y la frecuencia como las que ahora se presentan. Siempre será mejor invertir en obras y acciones definitivas que pasarnos el tiempo reconstruyendo una y otra vez. Así no hay recurso que alcance. Basta el ejemplo de los casi 50 mil millones de pesos en daños y pérdidas en comparación con los 9 mil millones de pesos e invertir en el concepto del plan hídrico. Por eso hoy, nuestro llamado es a todos ustedes, nuevamente, para que ayuden a Tabasco en lo inmediato. Primero, para contar con su apoyo para hacer frente a la emergencia que vivimos en estos momentos. Y segundo, para incluir en el presupuesto de egresos de la Federación 2011 los proyectos y obras y acciones que les hemos solicitado. Y con su ayuda, tener la posibilidad de sentar las bases del presente y el futuro de nuestra tierra. Nuevamente, gracias al senador García Lizardi por esta gran oportunidad de estar con todos ustedes. Manlio, con respeto y a todos ustedes por su interés. Muchas gracias por su presencia. Gracias.